Y somos... La Chiqueta de la tele Hola, ¿cómo le va? ¿Quieren conocer un poquitito a Santiago? Bueno, yo soy... Acá soy el guía yo de los chicos, no sé si saben ustedes, nosotros somos los guachiturros Somos el que estamos manejando el movimiento turro, yo soy el guía de ellos, soy el más caballero, el más romántico Las cinco quieren salir conmigo, me dijeron que soy el más lindo Y que porque soy el más chiquito que no sé... ¿Con él? ¿Con él quieren salir conmigo? Cuatro, cuatro, cuatro Pero son tres ¡Cajito, tirate un paso! ¡Cajito! ¡Tirate un paso! ¡Cajito! ¡Tirate un paso! ¡Cajito! ¡Tirate un paso! Vamos a llevarle a la plaza de armas, a todos sus compatriotas, quede así ¡Cuidado! 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 ¡Aca esta con sucia! ¿Se hacía como a tupido? Y nada, no hay que tirar, sacando la ropa sucia boludo ¡Vos la tenés! Falta muy buena tu pieza, papi, eh. ¿Qué? ¿Qué pena? Argentina, Perú y Chile. ¿Qué? Nos venimos los tres y vamos a salir con la chica. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto es obvia chulítico, vos? ¿Eh? ¿Esto es obvia chulítico, vos? Ey, mirá qué cartelita que... Esa de mujer, rey. Esa también. Esa que la pasa, pero esa de mujer, güey. ¿Vos la tenés? No, pero de mujer. Yo sí la tengo, vos no. Chau. La Timor presenta... ¿Qué gustas tú? Te encuentras lindo. ¿Eh? Sí. Así se mueve la cola, así se mueve. Así se mueve la cola, así se mueve. Y somos... Las niñecas delante. Si no quieres mi amor, si quieres conquistarme, si quieres abrazarme, si quieres mi cariño. No me voy a dar primero, no vayas a que estés en cero. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Bueno, esta es la Plaza de Armas. Yo mucho no conozco, pero bueno, acá se juntan. La colectividad peruana. ¿Cómo no se lo juntan si se cruzan con...? ¿Vos sos compatriotas? No. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Caquito, tírate un paso. Caquito, tírate un paso. Caquito, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso. Caquito, tírate un paso. ¿Cómo lo mueve? Así se mueve la cola, así se mueve. Así se mueve la cola, así se mueve. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso. Eso no es así. Yo digo, mirá, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso. Enseguida, es que... ¿Hay alguien de Perú acá? No. Vamos a pedir un aplauso, a ver quién lo hace mejor. Dale, dale. Así se mueve la cola, así se mueve. Así se mueve la cola, así se mueve. Tírate un paso, tírate un paso. Dale, tírate un paso, tírate un paso. Dale, tírate un paso. Dale, curro, tírate un paso. Yo quiero ver cómo mueve la burra. ¿Dónde están? Quiero ver cómo bailan los curros. ¿Dónde están? Muchas gracias a toda la gente, de verdad. Los aplausos. Así se mueve la cola, así se mueve. Atrás, atrás. Así se mueve la cola, así se mueve. Así se mueve la cola, así se mueve. Así se mueve la cola, así se mueve. ¡Bravo! ¿Dinos son ustedes? Las muñecas de la tele. Nosotros somos los muñecos de Jingle Plin. Las muñecas de la tele. ¿Pero qué hacemos acá conversando en la calle? No, no. Siempre tiene que salir con una piedra. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pícaro, pícaro! ¡Pasamos! ¿Nos invitan? La invitamos a... Pero ni siquiera hemos invitado a pasar. La invitamos a pasar al departamento nuestro. Ahí va que vamos a mover la burra. ¡No, no, no! Este es el departamento guachiturro, pero de solteros. ¿Está bien? ¡Uh! Nos invitan entonces. ¿Están solteros? ¡Acá! Están solteros. Acá y allá también. Y siempre, ¿no? Estamos solteras, ¿no, chicas? Ya. Vamos, vamos. Vamos a ver la burra. ¡Lindos! Chicas, me pareció que los chicos guachiturros son un poco... ¡Sí! Nos parecieron... Se quedaron un poco, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros le intimidamos a él. ¡Exacto! Yo pensé que los argentinos eran un poco más cacheros. ¡Más avanzados! ¡Exacto! O es que tal vez son muy... O son comprometidos también, pues. O son muy respetuosos y muy caballeros. Ah, también. Lo que pasa es que no pueden con las peruanas. ¡Ah, exacto! ¡Exacto!